Doctor Yuri, desde Lima y con una buena noticia, que sigue insertando la Universidad Nacional de Córdoba en el proyecto de la educación latinoamericana. Sí, por supuesto, y tiene que ver con cosas que pasaron hace 100 años en Córdoba, con la reforma universitaria, que en realidad fue una reforma universitaria que se expandió a toda América Latina, pero desde el primer día era latinoamericana. Pero por primera vez es un plan de acción para los próximos 10 años. Es un plan de acción muy discutido, porque no tenemos a veces las mismas formas de ver la realidad latinoamericana, la UNESCO-Paris, que los consejos universitarios de América Latina, Córdoba estuviera en el observatorio de seguimiento de este plan de acción de 10 años. Bien. Y que tengamos la oficina ahí con filiales en el resto de los países de América Latina, y vamos viendo cómo vamos modificando este plan de acción. El apoyo de personalidades muy importantes de la UNESCO, de otros momentos también, que saben qué es lo que significa la Universidad Nacional de Córdoba.